Muy buenas a todos, ¿qué tal estamos? Si estáis leyendo el título del vídeo, yo creo que ya sabéis de qué va el tema. Si no lo habéis leído porque estáis aquí por Instagram, estáis despistad y yo os había empezado a ver el vídeo, os enseño esto. No penséis que voy a hablar de temas de embarazo ni nada. He tenido el COVID, he pasado una semana, unos días un poco jodidillo, ¿vale? Por así decirlo, jodidillo. No ha llegado a ser grave, pero el COVID me ha entrado bien y me ha dejado unos cuantos días baldado. ¿Qué pasó? Pues os lo cuento desde el principio. Todo empezó cuando Rocío se fue a trabajar a CITUR, a la Feria Internacional del Turismo. Estando allí, empezó la feria, se hicieron unos PCR por protocolo, dieron negativo, pero durante la feria, casi al final de la feria, una de las compañeras dio positivo. Se quedó allí aislada en el hotel y Rocío, junto con el resto de compañeros que conformaban el equipo de trabajo, se vinieron para acá, para Sevilla por protocolo, para estar aislados cada uno de sus respectivas casas. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que ella me dice, que me cuenta la historia, que ha sido contacto estrecho y tal, pues bueno, yo barajo la posibilidad. Y evidentemente, viviendo bajo el mismo techo, pues la posibilidad de que yo me pudiera también contagiar y coger el COVID, pues era real. O sea, las probabilidades estaban ahí. ¿Qué pasa? Que ella da positivo el 24, el 24 del mes pasado, lunes de Pentecostés, un día inolvidable para dar positivo. Y ella empieza, pues esos días, esos días malos, pues de estar con fiebre, estar jodida, estar tirada en la cama. Ella, desde el primer momento en el que llegó, antes de que diera positivo, antes de que presentase cualquier tipo de síntoma a ella, pues evidentemente tomamos las precauciones de que ella durmiera en su cuarto. Yo dormía, he estado durmiendo en otro cuarto separado, ella prácticamente no salía del cuarto, siempre con mascarilla, cuando yo a lo mejor, pues he entrado algún momento en el cuarto, pues para llevarle la comida o para echarle una mano en algún momento, pues hemos tratado de tener todas las precauciones posibles. ¿Qué pasa? Que es evidente que por muchas precauciones que hemos tenido, pues me lo he pillado, yo también. Así que ella fue positiva el día 24, yo empecé a tener síntomas el día 28, el día 28 por la noche, pasé una noche con un poquito de destemplanza, un poquito así, cuerpo cortado. Pero bueno, yo ya había, yo tenía ya pautado una PCR en el hospital aquí militar, en el auto COVID, porque yo había llamado a mi doctora de cabecera del centro de salud, le había explicado la situación y me había pautado por protocolo una PCR. Me hice la PCR el 29, el sábado 29, ese mismo sábado yo ya por la tarde empecé a tener un poquito más de fiebre, un poquito más de sensación de mal cuerpo y decidí hacerme yo por mi propia cuenta un test rápido, nasal, que tenía aquí, que me había facilitado, pues simplemente para no esperar al resultado de esa PCR, que podía tardar un par de días más, y por descartar, o sea, por saber si tenía o no tenía el COVID, aunque con los síntomas ya, pues yo me imaginaba que sí, y ya está. Y mi vida tampoco cambió en ese momento demasiado, porque yo ya llevaba haciendo un aislamiento, por estar con Rocío en contacto estrecho, yo llevaba haciendo el aislamiento los días previos y yo no salía de casa. Y yo, pues poco a poco, ese sábado, domingo, me empezó a subir la fiebre, lunes, martes, muchísima fiebre, la fiebre ya no me bajaba con facilidad, yo me iba tomando paracetamol, que era lo que me daba, lo que me había mandado la doctora del centro de salud, y llegó un momento ya en el martes, en el que decidí, tengo un seguro privado, que decidí aprovechar y decidí irme al vigente Fátima, nunca he llegado a tener sensación de ahogo, no me sentía cansado cuando me movía, pero evidentemente la fiebre me tenía tan baldado que estaba prácticamente todo el día tirado en la cama, entonces yo estaba jodido. Fui al hospital, en el hospital me cogieron una vía, me sacaron la analítica, la doctora de urgencia decidió que por protocolo me iban a ingresar, para hacerme un TAC, me ingresaron. Estuve allí como tres horas esperando a que me dieran habitación, fue un poco lamentable todo, la verdad, Virgen de Fátima, un poco lamentable mi experiencia. Y al día siguiente vino el doctor, me ocultó de nuevo, igual que la doctora de urgencia, y me dijo que como no tenía antecedentes, no era una persona fumadora, una persona joven, sana, sin enfermedades previas y tal, pues que consideraba que no era necesario que me hicieran un TAC, porque el TAC iba a salir bien y que me mandaban de nuevo para casa. Estando en casa me sigo poniendo un saturador que tenemos por aquí, y el saturador empieza a marcar 94, 93, 91, se queda en 91 durante mucho tiempo. Yo, insisto, yo nunca he llegado a tener sensación de ahogo ni de cansancio a la hora de moverme, yo me levantaba a linar y tal, y no me ahogaba, no sentía que mi cuerpo fallase. En ese sentido creo que es lo que ha hecho que no llegue a tener en ningún momento ese miedo, porque nunca he sentido esa sensación de ahogo, que era lo que más me, creo que me pudiera haber preocupado. Así que, menos de 24 horas después de haberme dado el alta en el Fátima, pues decido acudir directamente al Virgen del Rocío. Y decidieron hacerme una placa, una radiografía de tórax y aparece una neumonía, aparece una neumonía por COVID con sospecha de una neumonía bacteriana, o sea, una mezcla hito guapa de neumonía que era lo que me estaba provocando la fiebre y era lo que me estaba provocando ese malestar tan jodido en el que yo estaba. Me comunican que me ingresan, que me van a ingresar en el hospital militar, en el hospital nuevo que han hecho, en el hospital COVID, y yo, pues sinceramente, recibo la noticia como agua de mayo porque yo lo que necesitaba era aclarar el porqué de mi fiebre y que me mandase a un sitio donde estuviese bien cuidado y bien atendido, porque en casa no puedo estar así, porque Rocío la pobre no podía hacer nada por mí, la fiebre no me bajaba y eso, evidentemente, tenía que tener una explicación y era la neumonía. Así que el jueves, eso fue el jueves, el jueves, el día del Corpus, otro día precioso y inolvidable, pues voy al hospital. Me hicieron las pruebas pertinentes, la verdad es que el trato allí ha sido, yo creo que, inmejorable. Mejoré un poquito, al día siguiente, el viernes, recuperé el apetito porque no tenía ganas de comer apenas en los días anteriores y me vine un poco arriba de estado de ánimo de ver que volvía a tener ganas de comer, me motivé un poquito diciendo, bueno, bueno, mira, parece que va la cosa mejorando, ¿no? Esa noche me volvió a dar la fiebre fuerte, fuerte, fuerte durante toda la noche con 39 y pico de fiebre, que otra vez me dejó un poco chafado. Los médicos estaban tranquilos, veían una evolución favorable. Así que nada, básicamente mi tratamiento consistió en que me fuesen poniendo antibióticos, corticoides y la heparina por las tardes y así fui pasando los días. Ya me fui encontrando mejor, empecé a no tener fiebre durante una serie de días y bueno, pues ya finalmente este martes pasado de esta semana pasada, de esta semana, pues ya me dieron el alta, ya me dijeron que me fuese para casa, ya me dijeron que mantuviera reposo relativo estando en casa porque evidentemente la neumonía sigue ahí. Por el tema de la neumonía y tal, pues me sugirieron estar 5 días más de aislamiento, así que todavía me quedan un par de días más. Ahora que estoy grabando este vídeo me quedan un par de días más de aislamiento, pero ya estoy bien. Así que simplemente era esto, era pues contar un poquito cómo ha ido la historia y que tengáis mucho cuidado, que tengáis mucho cuidado porque todas las personas que han estado viviendo este susto, pues el hecho de que no puedan estar en contacto contigo directo a través de solo el teléfono, de que no te puedan visitar, de que de repente les digas oye que me voy a ir para el hospital es que ya no me puedes ver porque no me puede visitar nadie. Pues quiera que no, eso genera un poquito de incertidumbre, de miedo y entiendo que se pasa bastante mal. Quiero agradecer a todas las personas que os habéis preocupado por mí en estos días, a las poquitas que os lo conté, porque como ya he visto no conté nada en redes sociales ni nada. Y a los que ya os habéis ido enterando en estos días, pues igualmente muchas gracias por haberme escrito, muchas gracias por las palabras de ánimo, de apoyo, que siempre resulta gratificante saber que hay personas que se acuerdan de ti, de que están ahí para lo que necesiten y poco más, lo dicho, que de verdad sigáis teniendo cuidado, que el ejemplo es lo que acabo de decir, o sea, me he contagiado estando en casa sin salir de casa por estar con mi pareja. O sea, ¿cómo no os podréis contagiar de fácil en muchas otras circunstancias en las que nos relajamos o nos bajamos la mascarilla o tal? Hay que seguir haciendo vida, hay que seguir viviendo, hay que seguir haciendo cosas, pero de verdad, con cuidadito, porque los sustos están ahí, a la vuelta de la esquina, a seguir recuperándose poquito a poco, ya me queda menos, para volver a la vida normal. Lo que más ganas tengo es de volver a salir a dar un paseíto y hacer unas cuantas fotos por la calle, lo he hecho mucho de menos y eso de verdad me va a dar mucha vida. Fin del vídeo, gracias a todos los que me habéis dado vuestros mensajitos de apoyo y nada, a seguir haciendo vida normal.